Hijo de la... No me jodas Ay no mames, no mames, en serio No, ay no, en serio Hey, que paso mi gente hermosa y guapísima del mundo del internet Sean bienvenidos a otro video de esta semana Bueno, mas bien sean bienvenidos a un video de unos mil años De unos pues mil trescientos años después de la resurrección de Freezer Que hemos regresado Yo sé que muchos de ustedes se me han preguntado Onde es que había pasado con Miguel Villalobos Que si se lo habían robado Que se había ido para Australia Que otros decían que había tomado el puesto de presidencia En serio, que wow No sabía esas cosas Pero sin más que decir bienvenidos a este video de esta semana Que vamos a comenzar a hacer el video más seguido Bueno, no tan seguido Pero más adelante vamos a estar hablando referente A cómo vamos a hacer esos videos Y... Esto cansa güey Tenía tiempo de no hacerlo Cansa Por lo que veo que si hablo mucho, muy, muy serio Así que sin más preámbulos Señor que señorita Bienvenidos a otro video de esta semana Y esto es Miguel Villalobos Señores, bienvenidos a este video Ahora sí Ahora sí Siéntense cómodos Siéntense tranquilitos Lo que vamos a hacer a continuación Es algo diferente Pero antes de pasar Porque yo que sé que más que de son algunos curiosos Y curiosas Que ya más o menos están pensando De lo que vamos a hablar O más bien de lo que vamos a ver Bueno, yo lo que voy a ver Porque por ahí me pasaron un video Y yo no, mano Dejad una video de reacción De esto Está muy, 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 muy Muy extraño Los tan raros Que se sello están pasando Yo sé que muchos de ustedes Se habían preguntado ¿Qué había pasado con mi vida? Bueno, y para avanzar a lo que vaya ¿Qué es esa palabra? El punto es que para comenzar A hacer el video de reacción Hablemos algo rápido Yo sé que muchos de ustedes Habían pues dicho Miguel, ¿cuándo vas a subir un video? Miguel, ¿cuándo vas a hacer video? Miguel, haz esto video Miguel, 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 Miguel ¡Ah! ¡Uff! Yo sé que muchos de ustedes Habían preguntado Y en serio De todo corazón En serio De todo corazón Le digo Gracias, señorita Señorita Por siempre estar pendiente de mí Por siempre estar pues Dándole like Por siempre estar compartiendo conmigo Me he encontrado mucho En el bus Me he encontrado mucho En la universidad Donde quiera que vaya En zonas que pues Se me han acercado Me han dicho Oye, Miguel ¿Cuándo vas a subir un video? O incluso me han acercado Personas que pues Han visto mi video Y en serio Yo me emociono Me lleno mucho de sentimiento El pensar que muchas personas También vean mis videos A pesar de que ya no subo video O no subo contenido O no subía contenido Porque el niño tenía huella Cosas de la vida En serio Muchísimas gracias Todo lo que han hecho por mí En serio Cuando digo todo Es porque han estado En las malas En las buenas Y pues Quiero decirles que Me había dejado de hacer contenido Videos de YouTube Porque pues Había perdido mi material Alguna cámara Algún teléfono bueno Y en verdad Quería subir un contenido Muy bueno Que no es posible Que de la noche a la mañana Pues suban contenido Todo muy horrible Y yo sé que muchos de ustedes Pues se han adorado Que vean un contenido Muy elegante Y no es que la gran cosa Yo sé que muchos de ustedes Con paciencia Con virtud Dios prosperó Y Dios me dio muchas cosas Una de las razones Por cual yo dejé Contenidos en videos de YouTube Fue pues Quería concentrarme en mis estudios Lo abré Gracias a Dios Ya está finalizando el año Me quise pues Concentrarme en mi carrera Muy muy larga Que es medicina Y no es tan fácil En serio No es tan fácil Pero nada Es imposible Para la persona Que no se rinde Y la persona Que siempre está dispuesta A luchar por lo que ama Y le gusta Entonces señores Una de las razones Por cual yo voy a dejar De hacer contenido también Es porque quería Organizar mi tiempo Organizar mi espacio Así que Señores, señoritas Bienvenidos a este video Que está un medio raro En serio Está medio raro Porque o sea Ve esos tipos de videos A mí me lo pasaron Y cuando me lo pasaron Dije no man En serio Tengo que hacer un video Reacción de esto Porque está muy horrible Si en verdad Tienen algún pues Niño chiquito O pues persona de menor edad Pues de 18 años para abajo Yo les digo Que en verdad Quiten a esas personas Porque pues esos niños No tienen que ver Este contenido Y yo sé que para otros niños Son muy curiosos Al saber que el contenido Se está hablando Pero las personas Que ya son mayores Y las personas Ya saben de que estamos hablando Pues vamos a lo que vamos ¿Ok? Antes de que comenzar Todo este rollo No bailamos tú y yo Ya que esto se llene En el 4 y 31 Y en mi país Se llene un pachangón Que oh my god Oh my god Así que señores Bailemos Musical DJ Manito Bienvenidos a la cripta Dame tu cosita 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 Muerte para aquí Muerte para allá Dame tu cosita Es muy intenso eso Está muy intenso eso Ay no manches Esto es un descanso En serio Si pudieran tocarme el corazón En serio Está súper acelerado Está súper acelerado Y ahora sí Ya vamos a lo que vamos ¿Sí? Vamos a lo que vamos Y ya estoy quedando apónico De tanto gritar Y apenas no comienza el video Ay Miguel Pero que aburrido eres No Lo que pasa es que Es un video muy fuerte Y esto no es para niños O sea Yo sé que la mayoría De mis seguidores Son niños Otros son jóvenes En serio Pero esto que vamos a ver Niños y niñas Después lo vemos Sí Después prometo que Pues le voy a dar dulce Y bombón No Sí señorita Vamos a ver Este video Ok Ok Todo tranquilo No Ok La bicicleta Oh Hijo de la No Me jodas Ay no mames No mames En serio No Qué Qué poca madre No En serio Guácala Ay no No jodas No jodas La gente está loca No me jodas Y eso se sale Guácala Para las personas Que ya vieron este video Yo creo que Más o menos Ya entendieron Algo Una parte De nuestro Organismo Y yo estudio Medicina No se explicaron Pero eso vendía Siendo como la bolsa Donde pues este Se da La pop Y Eso se expande más Cuando se va llenando Guácala O sea Toda la mano Y sacarla Y eso No Qué asco Me da En serio La gente está Enferma Yo respeto a la comunidad No estoy en contra De la comunidad Al contrario Pues este Pues este Cada quien tiene Toda esa cosa Pero esto Es pasarse De la lanza No creo que Alguien le va a querer Decir como que Algo así Oye Tengo que hacer El video de aquí El que Sí, sí Déjole Va Te pones Y Te aumento La mano Hola Hola No manches Güey Está lleno de Popó Wow Mi cabrón Está chingado What the heck La verdad Pues muchísimas gracias A todas esas personas Que se estuvieron suscribiendo Les sé que muchos de ustedes Estaban esperando Que volviera a subir Pues video de nuevo Y en serio Gracias de todo corazón Por estar esperando Y en serio Muchísimas Los amo A cada una de esas personas Y de aquí abajo Te dejo mis redes sociales Para que me sigas En Instagram Twitter Naja En ¿Qué? En Facebook En la fanpage Pues este Mi página oficial Aquí abajo Para que estés pendiente De todo el contenido Que se va a estar subiendo A partir pues de hoy Más adelante Así que señores Nos vemos Hasta el próximo video De esta semana que viene O la otra semana que viene Y pues si querés Seguirme Es gratis Y si querés Pues Algún video en especial Es que les quiero mucho Dios me lo bendiga Y nos vemos Hasta la próxima Chao Chao Chau Chau